Oh amigos, gente, colegas Pues empezamos una nueva partida Vamos a ver que tal nos va Vamos a ver que tal Si esto se da bien, se da mal Esperamos que se dé muy bien Y esperemos no hacer el ridículo En nivel mundial O por lo menos aquí en México Soy SoFire Ah, maldición, parece que el equipo contrario Está en desventaja Bueno, pues ya Parece que no se quiere lanzar Sal, por qué no sales Bueno, ahora hay que ir por él A lo mejor no Voy para acá, amigo Aaaaaah 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 ah ah qué cosas qué cosas qué cosas prosigamos prosigamos ya casi, ya casi, otro otro igual y ya lo hacías carnalito uuh uuh no no pues así con retro lancer hasta mi abuela con rimas bueno vamos vamos hacemos que no nos vemos otra vez tú en serio hay un poco de lag fui fui eso es ven acá chicos dónde vas, dónde vas, dónde vas jejeje en la cabecita esto lo dejamos aquí eso vamos por las por las peligrosotas ah si igual nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe uy vamos que no sales aquí un amigo nada más tengo tres balas así que importancia puede tener fuh 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 una bala, una bala jejeje una bala, una bala, una bala una bala, una bala una bala, una bala una bala la bandito eso va nueve ocho más eso aquí parece que tenemos el arquito si tenemos el arquito si tenemos el arquito no me maten por favor ah casi bueno no se ha ido mal ah otra vez vamos acá ah jejeje jejeje ah así pasa cuando sucede hasta las mejores familias jejeje pero en fin, en fin no pasa nada no pasa nada ah ah de transportación ah ah si ah hay lag, tengo lag a ver si le podemos hacer es que estalle eso oh maldición eso cabecita por aquí por aquí por aquí por aquí ah uy ya se ve que iba a hacer algo como esto ayúdame valedor ayúdame hermano 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 caraduro ah ah pues no 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 hagan eso se ven tan mal se ven muy mal se ven muy mal se ven muy mal ¿están si no saben jugar? no más díganlo no más díganlo ah aquí estás toma c toma por el trasero escupe balas jejejeje bye bye Uy Esto va de mal en peor Esto va de muy mal Soy un bot Soy un bot Soy un bot Vamos para acá Muy bien, muy bien muchacho Tenía que ser, tenía que ser Eso Eso no maestro Ya no Se pone buena, se pone buena Claro que sí, que bonita familia Que bonita familia Vimos que sí es posible También tragar por el trasero Es como un supositorio Que entra mucha presión Alta presión Normalmente nos aseguramos Que sobreviven al proceso Pero Pero Ah, muchachito Ahí les va, ahí les va Cancha, cancha Muy bien, muy bien, muy bien Equipazo Eso sí es un equipo Eso sí Agarramos de nuevo Aguántame Aguántame Ahí está Perfecto Perfecto Un tiro perfecto Eso es Sí 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 Kilo de aguayón Sí Sí Quiero pasar de lanza Tengo aquí Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 Uy Está bien, está bien, es tuyo, todo tuyo, haz lo que quieras, aguanta, que está culpado. ¡Sus! Bueno, venís barbajanes. ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! In the face, in the face, in your face. Te me parece que esto no va bien. Estoy esperando, amigo esa vez para allá no pasa no pero rápido la mansión pero rápido y fútbol hoy que es el esposo 20 positivamente o no pues no así no era como que 2 menos 1 menos 1 toma trasplante de cerebro, trasplante de cerebro vamos, vamos, vamos me vio, me vio tuve que haber hecho la recarga activa, si, si, claro que si si, así tuvo que ser igual y si igual y no están bien oh, oye corre Forrest corre Forrest es rascado ah, que nombre están más erizos uff, otra vez y eso es su némesis donde está el león vamos donde estás, donde estás león cuando se te necesita hoy escucho pasitos en loco pasitos oh, eso muy bien, muy bien muy bien, muy bien muy bien, ya casi, ya casi me alcanzas bueno aquí parece, parece, parece que aquí tenemos voy a tomar, voy a tomar claro que sí, claro que sí y venimos para acá uff, todo mal no, pues no todo porque tenemos los pensamientos ¿verdad? uff uff eso eso es, así uff uff deja mi voledor el mío siiii siii granada oh, eso nada No puede ser, no puede ser Qué genial Qué genial, qué Sí, ayúdame Ya era mucho Que no me digas con la recortada Ahí está el colega Eso Bien despedazadillo Bueno, 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 bueno Vamos a ver Qué les pareció este primer Rifándonos, rifándonos ¡Ah! Teletransportación Me enseñó Goku Bueno, eso fue todo por hoy La primera partida, juegos al azar Vamos a ver, siguiente idea A ver qué se nos ocurre ¿Cuál es un Dead Space 1? No sé, Camperucito Blanca Alicia en el país de las kawamas Lo que sea Nos despedimos Sí, así es Gracias ¡Gracias!